Y si algo se pudo disfrutar fue la pasión de la hinchada torera, el festejo en las calles en todo el país. El hincha amarillo desbordó, la emoción fue incontenible, las demostraciones en todas las regiones del Ecuador, inclusive afuera, nos demostraron que la pasión no se había olvidado, no estaba perdida, simplemente estaba escondida. Y hoy fue la oportunidad de sacarla desde adentro y exteriorizar esa alegría por el título obtenido. Vamos a darle. Aplausos y felicitaciones, fanáticos toreros. Ustedes tuvieron un comportamiento ejemplar. De principio a fin, en el día que no olvidarán, el día que alzaron la torre. Cánticos a vida voz. De niños, jóvenes y adultos. Hombres y mujeres. Muchos con gritos reprimidos. Catorce años que se hicieron sentir compasión y energía. Llegó el primero, el goleador histórico, Narciso Nino. Y todos, emocionados, los dejaron. El segundo, también de minas, todos delirados. El tercero, de ritmo a maya. Todo era emoción y júbilo. Era una verdadera fiesta amarilla. Fin del partido. Y los jugadores, de varias maneras, festejaron. Se lanzaron a la cancha. Brincaban como niños con un chupete o su primer regalo. Era la fiesta del campeonato 14. Merecinamente ganado. La copa, la tan esperada copa, llegó a la mano de los jugadores. Y todos ellos, con derecho, querían tocarlo. Y besarlo. Era el momento soñado. El momento esperado. Alegres, cantaron, festejaron y disfrutaron. ¡Viva campeones! Luego, el recorrido en las calles de Guayaquil. Para que todos los fanáticos canarios vean a sus héroes, de carne y hueso. Felicitaciones, Barcelona. Son los campeones del Ecuador. Y todo el país festejó una fiesta. La fiesta del fútbol. Barcelona. ¿Verdad? ¿Será que Barcelona no tiene hinchas y no tiene gente que cree en el club, gente que verdaderamente se identifica y de votos, sobre todo, ¿no? Sí, sí, seguro. Y así lo demostraron en todo el país. Y sobre todo porque también se identificaron con el perfil del entrenador, un perfil serio, un perfil de un hombre estudioso, de un perfil bajo, tranquilo. Así como sube el día, en su momento estuvo identificado, pero no logró este tema tan importante, ¿no? De conseguir el título número 14 que la gente tanto esperaba. Sin embargo, queda también el trabajo del uso del día en una primera etapa, en un trabajo excelente. Gustavo Costa, con mucha calidad humana, afianzó el grupo, que también eso es lo que cuenta. Fundamental. Vamos a ver el perfil de Gustavo Costa y sobre todo su trabajo. Gustavo Costa ha hecho historia y se ha convertido en el director técnico en llevar a Barcelona al título después de 14 años. El argentino llegó a mediados de la primera etapa y los resultados no tardaron en llegar. Ha ganado el 65% de los puntos disputados. En total, dirigió 33 partidos a Barcelona, obtuvo 18 victorias, 10 empates y solo 5 derrotas. Su equipo convirtió 59 goles, recibiendo apenas 25. Sus números de visitas son extraordinarios, siendo esta una de las mejores campañas en la historia de Barcelona fuera de casa. En 17 encuentros, consiguió 9 triunfos, 5 empates y 3 derrotas. Un espectacular 63% de efectividad. Mientras que de local, sus números son similares. En 16 partidos dirigidos, Barcelona ganó 9 partidos, empató 5 y perdió 2. Un rendimiento del 67%. Trabajadores, perfiles bajos y la dirigencia no ha sido la excepción. Todo éxito a nivel institucional en instituciones de esta magnitud siempre nacen desde la cabeza. Exactamente. Y allí, Barcelona, partiendo de su presidente Antonio Novoa, su vicepresidente ejecutivo Luis Novoa, el presidente de la Comisión de Fútbol también, José Dumet y Leonardo Stack, en el área de representación de los organismos, lideran un grupo de 17 directivos, cada uno integrando diversas comisiones. Exactamente. Que le ha permitido una estructura joven, una estructura apasionada, trabajadora y sobre todo honesta, haciendo cumplir el eslogan de este directorio. Primero, Barcelona. La directiva de Barcelona ha sido fundamental para que el club obtenga un campeonato después de 14 años. El cuerpo de directivos encabezado por Antonio Novoa, Luis Novoa y José Dumet en la Comisión de Fútbol supieron manejar el equipo correctamente. Fueron ambiciosos, arriesgaron, acertaron en las contrataciones, conformaron la mejor plantilla del país y en los momentos difíciles no se desesperaron. El último presidente que obtuvo un campeonato en Barcelona fue Javier Pulson. El capitán como presidente del club logró el título de 1997. Además, como presidente de la Comisión de Fútbol, estuvo en los títulos de 1985, 89, 90 y 95. Posterior a esos años, pasaron siete presidentes y no pudieron llevar al cuadro torero el campeonato. En 1999, Jorge Bejarano. En su periodo de una temporada, Barcelona finalizó el año en sexto lugar. En el 2000, Miguel Palacios. En esa temporada, el cuadro torero terminó quinto en la tabla. El ciclo de Leonardo Borer fue de cuatro temporadas, 2001, 2002, 2003 y 2004. En este periodo, Barcelona obtuvo dos vicecampeonatos y dos clasificaciones a Copa Libertadores. Además, tuvo dos presencias en Copa Sudamericana. Para el 2005, se dio el retorno de Isidro Romero. En la apertura 2005, Barcelona fue subcampeón, mientras que en el clausura terminó quinto en el hexagonal. Iniciando el campeonato del 2006, tomó las riendas del club Galo Rollero, ante la renuncia de Romero. En dos temporadas, Barcelona finalizó sexto y octavo. Eduardo Maruri fue presidente de los toreros por tres temporadas, 2008, 2009 y 2010. En esos años, Barcelona fue quinto, décimo y cuarto. El último presidente antes del director actual fue Alfonso Hart. El pocho finalizó el torneo 2010 y se mantuvo en su cargo hasta el primer semestre del 2011. Barcelona campeón, Barcelona eres mi pasión, y nadie entiende por mí lo que siento yo. Una nota más, Vito. Antes de despedirnos, la pasión del hincha, una joven de 19 años demuestra sentimiento y amor por su equipo. Vamos. Hola, soy Kevin Vera y soy hincha de Campeón Barcelona. Todos somos artistas cuando tenemos la correcta inspiración. Y para este cuadro mi inspiración fue Barcelona. Mi jugador favorito es Díaz. Cada vez que lo veo jugar es un espectáculo. Siento que entiende el concepto de Barcelona y lo siente sobre todo. Y eso yo lo valoro mucho. Para empezar, ese gol fue como una obra de arte, por decirlo así. Y el artista vendría a ser Díaz, ¿no? El arte es una forma de expresarse. Un miércoles en la mañana me levanté, quise grabar, comencé. Para eso yo, como siempre, desayuné, me cepí de los dientes, comencé a preparar todo, conseguir los materiales, pintura, los pinceles, cuátula. Comencé a untar la pintura, los tonos más o menos que quería. Quería que prevalezca, que sobresalga el amarillo, el rojo y el negro, que son los colores del equipo. Comencé con el verde, haciéndolo más amarillento, ¿no? Luego comencé a armar el fondo, a montar el público, la gente. La parte que más me gusta, que es la que ya boceteo a Díaz. Lo voy pintando, boceteo a Mina, al rival. Yo voy poniendo un poco los colores, los detalles. Voy viendo cómo va quedando. Sobre todo, intento mantener la calidez, los colores. Comienzo a ya ponerle los detalles finales, los detalles de la camisa, los números. Intento conservar las expresiones de los jugadores, que es lo que me gustó. Sobre todo el efecto, la sensación de movimiento es lo que quería darle un poco. Es algo que siento, ¿no? Y de eso se trata el arte, ¿no? De expresar los sentimientos. El amor con Barcelona yo lo compararía con el amor que siento por mi madre. Con lo que uno se queda para siempre, ¿no? Uno nunca va a dejar de mal a su madre, pase lo que pase. Y así mismo el equipo, esté como esté, uno lo lleva hasta la tumba. Esto es un boceto, ¿no? Sentí las ganas de dibujarlo. Así comenzó mi inspiración. Y luego, acabó así. Esta es la pasión del hincha. Muy bien, estamos despidiendo un año, Vito. Estamos despidiendo el 2012. Queremos primero agradecerles a ustedes que nos acompañaron todo el año y por eso nos han declarado el mejor programa del país en esta temporada. Pero además también recordar a aquellos que ya no nos acompañan, como a nuestro compañero Alberto Busnay, a su familia, Roberto Mesa, a su familia también. Nos acompañarán siempre desde el cielo en nuestros corazones. Pero ha sido un año que ha tenido de todo. Pero sobre todo unión en este equipo de Copa que nos fortalece cada día más y, por supuesto, que sea con mucha bendición el próximo 2013. Exacto. Unión, disciplina, solidaridad, trabajo en equipo, pero también preparación. Porque realizar un programa como Copa demanda un trabajo verdaderamente extenuante de todos los que no aparecen en pantalla, nuestros productores, editores, realizadores, el director Javier Valdés. En fin, gracias a todos ellos. Hoy Copa sigue siendo, como lo ha sido, el mejor programa deportivo del país. Y a ustedes, que nos honran siempre con su gratuación. Muy bien, amigo. Feliz año. Muy bien. Saludos a la familia. Nos vemos, por supuesto, en el 2013. Chao.